Un carro de carabineros se vio envuelto en lo siguiente, mucha atención, vamos a ver, dos tomas primero desde afuera. Primero esto lo está grabando una persona que vive ahí en las cercanías. Ya, es toda esta multitud que... Miren, 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 como se mueve. ...lleno de carabineros en su interior, ¿ok? Solamente, miren, en este primer ejercicio quiero que por favor entiendan lo que se puede sentir, digamos, quienes están adentro, en donde todas las personas que están afuera tienen una sola idea en la cabeza, yo creo, que es tratar de meterle manos todo uniformado y dar un ejemplo con ellos, digamos. Ahora, como pueden ver, y ante la imposibilidad de seguir avanzando, los rodeos lo agarran a piedrazos, a patadas, a combos, sin cesar un segundo de gritarles consignas, digamos, de amenaza fuerte, en donde claramente quienes van adentro sienten que corren peligro. O sea, ¿corre peligro? Bueno, esto es lo que hablábamos nosotros justamente ayer. Esto es de un helicóptero. Claro, que es lo que hablábamos justamente... Mira, parecen... Estaba fijado cuando uno es chico, por lo menos me gustaba, ponía ahí una amiguita de pan y llegaba la hormiga, da esa sensación. Ahora, lo que hablábamos ayer, que al final del día, la pérdida, o sea, no pérdida de memoria, pero al final la confusión acá se empieza a polarizar a Carabinero y a la ciudadanía y empezamos a dejar de lado, a perder el norte de las demandas, que son el origen de esta revuelta social, que todos apoyamos, que todos hablamos, en lo que todos estamos de acuerdo, pero que hoy día terminan casi que, como bien decía, yendo ayer a Providencia, los carteles antes eran Salud, Educación, FP, AFP, y ahora son Paco, Pipi, Paco, Papapá, ¿cachai? Entonces al final, ¿a quién le interesa esto? ¿A quién le está interesando que esto siga pasando? Chuta, a mí me pasa una cuestión bien particular, porque desde cierto punto de vista me parece que evidentemente alguien está saliendo beneficiado con esto, o sea, alguien está saliendo beneficiado con esto. Yo la sensación que tengo es que cuando las situaciones se polarizan, no son los que se benefician, no tengo idea si es la extrema izquierda o la extrema derecha, y cuando hablo de la extrema izquierda y la extrema derecha, hablo de la extrema extrema izquierda y la extrema extrema derecha, no estoy hablando de la UDI ni del PC, estoy hablando de probablemente instancias que nosotros no manejamos. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que la polarización que estamos viendo es gravísima, por algo que hemos mencionado muchas veces acá, y tú lo has dicho muchas veces también, Eva, y es que estamos poniendo en una institución que hoy día se ve fuertemente cuestionada a todas las personas de la institución. Y otra cosa que me parece relevante destacar es un poco lo que ha planteado muchas veces Alfredo, que finalmente esto está siendo una lucha entre carabineros y fuerza civil. Y eso a mí me parece gravísimo porque eso establece un conflicto civil o cívico carabinero uniformado, muy grave, muy delicado, que no sé cómo podemos establecer, porque cuando se arma una grieta de esas características, cómo se recuperan las confianzas. Cómo se recuperan las confianzas, exactamente. Además, yo creo que hay una... Este tipo de imágenes son las que te demuestran de que hay una cero credibilidad en nuestro poder judicial. Porque nosotros sabemos que hay gente que ha perdido la vida durante estas manifestaciones. Sabemos que hay gente que ha perdido un globo ocular. Sin embargo, cuando tú ves esto, yo lo primero que pienso es que la gente quiere hacer justicia por sus manos, tratar... Me imagino que si lograran abrir ese vehículo, ¿qué van a hacer con sus carabineros? ¿Los van a matar? ¿Los van a exponer en la Plaza Italia como se hacía en alguna otra época? Entonces, eso es lo que no entiendo porque finalmente deberíamos poder descansar en que la justicia se va a hacer cargo de los que cometieron errores y cometieron brutales delitos durante las movilizaciones que eran pacíficas en base a los derechos humanos. Sin embargo, cuando veo esta turba, digo, si lo abren, toman a los carabineros, caras y carabineros, ¿los van a matar? ¿Los van a exponer? ¿Ellos fueron los que dispararon? ¿No hay alguna prueba de eso? Entonces, estamos llegando a un nivel donde no somos ni siquiera capaces de creer en nuestro propio sistema para que se haga justicia con lo que está pasando. Es verdad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como lo hemos conversado acá, esto está yendo a una escalada. A mí lo que más me preocupa es que si esto se regulariza, necesariamente se empieza a agotar y para que no se agote, algunos deciden dar un paso más adelante. Hemos visto videos comparativos de cómo se veía esto ayer desde afuera. Esto es para ver y escuchar cómo lo vivieron los carabineros que estaban al interior de ese vehículo desde adentro. Atención. Me muero. ¡No me muero! 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 ¡Gravé todo! ¡Gravé todo! ¡No me muero! ¡Mira weá! Es que ninguno de nosotros quisiéramos estar en el vellejo de alguno de ellos Pero te das cuenta como Finalmente Y aquí quiero retomar algo que plantea Alfredo hace un rato Cómo finalmente Estas imágenes se condicen con el audio que se filtró Donde en definitiva Uno puede decir Bueno, qué es lo que piensa el director general de Carabinero Está pensando Y está avalando A mí lo que me parece más grave Es que uno puede interpretar Y soy enfático en esto Se puede interpretar como que él avala la violencia Que ejerce Carabineros Y que a él le da lo mismo Que esa violencia Insisto, estoy diciendo que se puede interpretar así No estoy diciendo que haya dicho eso exactamente Pero se puede interpretar de esta manera Como que él avala la violencia que ejerce Carabinero Y finalmente eso Termina avalando esta rabia Repercute en la calle O sea, para la gente Que hoy día Está manifestándose y todo Está... Hay una situación compleja Aquí hay una situación tremendamente compleja O sea, a ver, Carabinero está para defendernos a nosotros Y al revés, pues Jaime Cuando el general director de Carabinero Cuando Rosas Dice Y perfectamente se puede interpretar como tú dices Es que no solamente pareciera que le está dando chipilidad a Carabinero Sino que la gente enojadísima Por lo que acaba de escuchar Esto que estamos viendo puede que se repita y escale Exactamente Y eso es lo grave Eso es lo grave Porque ahora van a decir Chuta O sea, la cuestión es que es un Carabinero Yo voy a entender que él tiene permiso de dispararme Y yo primero Voy a actuar primero Entonces Ayer fue Eso fue una tarde de terror Para los uniformados O sea, yo creo Yo creo que ellos temieron por su vida Claro A ver Uno ahí entiende el tema del cagarse mío Pero resulta que la otra Y sabe lo que más me preocupa Del tema anterior Ellos no están reprimiendo acá Ellos van en una actitud defensiva adentro Y sabe lo que me... Sí, se portaron muy bien Y sabe lo que me pasa a mí con esta situación Que como insisto Y parezco vehemente Y lo voy a decir mil veces Que no son todos Al final todos caen en el mismo saco Porque a lo mejor esos que están ahí Jamás han disparado a alguien en un ojo Jamás han usado la fuerza desmedida Pero da lo mismo Porque ya da lo mismo Porque la gente ya está caliente y cabrea Bueno, eso... Entonces ya lo que quiere es justicia Y ya no mide Así como hablamos de discriminar Ya no hay discriminación por parte Ni de Carabinero Ni tampoco está viendo De criterio Y tampoco hay... Hay... ¿Parte de los manifestantes también Están perdiendo el criterio? No, perdón Pero los manifestantes ya perdieron el criterio completamente Por eso No puedo saber lo que va a hacer en Antofagasta Pero... A ver... Vamos a la situación de ayer Fue ayer, ¿no? Ya... Ayer, ayer, ayer Un llamado a la calma O sea, calvemos todos O sea, tratando de hacer algo que se le reclama a otros Que es no discriminar Ellos estaban perfectamente llevando la situación Va a esta persona y le lanza esta roca por la espalda Que es muy de los manifestantes De esto de ir a atacar en grupo Que lo encuentro que... Me tocó ver un video hoy día en la mañana De un caballero que le van a pegar entre cinco Me parece muy mal Entonces, yo me pregunto Él le tira la piel a la cabeza Contra el peor de los casos Le quita la vida ese carabinero Ahí, en la calle La gente que está alrededor Iba a aplaudir La gente que está alrededor Iba a decir Bien, uno menos Sigamos con la lucha Porque estamos... Muchas cosas están acompañadas con aplausos Estamos llegando a ese nivel de polarización Estamos llegando a ese nivel de son... Ellos son los buenos Ellos somos los malos Ellos somos los buenos Ellos son los malos Y creo que la imagen que estamos viendo ahora Respecto a lo que pasaba en el carro Representa eso Y también representa el hecho Que no somos capaces de creer Nuestro propio sistema de justicia Y en que se va a hacer justicia posteriormente Cuando se haga el carro Y esto tiene que ver arrastrado Con las colusiones Y con un montón de cosas que ha pasado este país Que ha enviado sin pena Un perdonazo incluso Pero todos entendemos acá Que una sociedad necesita de un cuerpo como carabinero Porque nos proteja O sea, todos estamos de acuerdo acá Obvio ¿Cómo sigue esta historia? A ver, pero es que yo creo que... ¿Para dónde vamos? ¿Sabéis lo que pasa? Yo creo que aquí hay una cuestión Que lamentablemente Y aquí nuevamente Yo tengo que hacerme la culpa Porque creo que En gran medida Los medios hemos sido culpables De este tema En gran medida Y hemos sido cómplices activos De este tema Porque hemos establecido Un discurso Y un relato Que avala ciertas cosas Sin mostrar otras cosas Que son graves Porque fíjate Que lo que acaba de mencionar Alfredo A mí me hace mucho sentido Porque en definitiva Por ejemplo La cantidad de personas Que se han muerto Esperando que los atiendan En los consultorios Esa cuestión no es violencia Es violencia brutal Absolutamente Los medios lo han dicho Ponen el énfasis ahí Han hecho ese análisis En general no La tasa de suicidio De tercera edad Es la más alta De muchas partes del mundo ¿Por qué? Porque no tienen que comer Sí, jóvenes Que comer La tasa de suicidio De jóvenes Porque sienten Que no tienen expectabilidad En el futuro Es altísima En nuestro país Salud mental Esa cuestión ¿Es violencia? Es violencia ¿Se habla en los medios? No Fíjate que estábamos preocupados Y el otro día Con Eva lo comentábamos Estábamos preocupados De la ropa Que se puso tal cual persona Que no sé quién Se puso pechuga Quién se acostó con quién Siempre fue así 30 años de eso Muy viejo Haciéndonos cargo Haciéndonos cargo Por eso A ver Por eso digo Este es un mea culpa Esta es una cuestión Que yo creo que los medios Tenemos que generar también un cambio Y esto no significa señores Que estemos diciendo Que todo tiene que ser Dense y profundo No, no, no Se puede ser entretenido Pero se pueden generar Otros comentarios Entonces ese tipo de violencia Déjame terminar Porque creo que justamente Esa violencia Que está Que ha estado solapada Subliminal Por así decirlo Por así decirlo Ha generado Esta brutalidad Que estamos viendo hoy día Que hoy día Justamente Ya lo hablamos el otro día Fuiste a esta santificada La quema de iglesia Y todas esas cosas Que yo personalmente De verdad A mí Yo amo el patrimonio Amo la arquitectura Y el arte Pero yo digo Aquí a propósito De lo que tú decías Hay comunicación Detrás de esta brutalidad Sí Y tenemos que entenderla Y tenemos que saber Qué mensaje nos están dando Un mensaje salvaje Todas tenemos que entender El mensaje Para que se termine La violencia Porque solamente Le ponemos el foco A la violencia No vamos a entender El mensaje Y la violencia Va a seguir retroalimentándose Bueno Con esto me voy Es muy cierto Absolutamente de acuerdo Con todo lo que dijiste Lo que decía Jaime Es que finalmente Muchas cosas Están cambiando en el país Y van a cambiar Y entre esos Probablemente sea la televisión Y creo Que este espacio Ha sido de avanzada Respecto a los intereses Que son de características De conversación Más sociales Y sin tener Digamos los máximos expertos De la nación Sí Y le damos muchas gracias Porque hay un interés De parte de usted Con respecto a lo que Nosotros representamos Es qué opinamos Mal que mal Vivimos acá en la calle Y no solamente Frente a una cámara De televisión Nos vamos a Concepción En esta de mostrar Dos caras de la moneda Finalmente Hay personas Que en ciertos lugares Todavía se sienten O se sentían A salvo Es como Si yo evidentemente No estoy haciendo nada Yo tendría que quedarme quietito Los carabineros Van a pasar por el lado mío Y se van a ir Sobre aquellos Que están manifestando De manera irregular Bueno Es lo que pensaba esta persona Que de repente Están todos manifestando Algunos con un poquito Más de rueda A la que debieran Y entran A ser reducidos Por el carabinero Se va donde ellos Y él se pone a grabar Y se van donde personas Que no estaban haciendo nada Y después Sobre el propio autor Del siguiente registro Mira A ver Concepción ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cachamero, están quietos! ¡Oh! ¡El cacho! ¡Ven a que está grabando! ¡Oh! Ahí te da cuenta Yo no sé si alguien Estaba haciendo algo Del otro lado Pero ellos no estaban Haciendo nada por lo menos Posiblemente Ese carabinero Yo creo que todos los carabineros Toman de manera distinta El mensaje que reciben De Rosas O sea, el mensaje que se filtra Porque en realidad Se lo dio algunos pocos Ese entonces dice ¡Perfecto! Puedo salir entonces Con la luma Y salir a alumnar Y le puse por delante Porque finalmente No va a quedar en nada Por eso insisto Tenemos que volver a creer En el poder judicial Ellos son los que tienen Que hacerse cargo de esto No Rosas Que cree que tiene un poder Que no tiene Ni tampoco los políticos Me parece que hay que volver A creer en los fiscales En el poder judicial En los jueces Y que ellos hagan cargo De lo que se está viviendo Hay harto que demostrar De parte de estos casos Ojalá Tú decías el otro día Por ejemplo Que a ti Desde que llegaste a Chile Te enorgullecía mucho Sí Cómo los carabineros Llevaban a cargo El fondo del orden Y eran muy respetables Y muy creíbles Comparados con la institución Paralela Te van a poner un parte Por exceso de velocidad Y pasas la licencia Con un billete Y el parte no existe O sea Perdón lo que me estás escuchando Ya espero que no me escuche Ningún policía argentino Y si no es bien sabido Y si no es bien sabido Todo el mundo lo sabe No estoy diciendo nada Que no lo sepan Y yo siempre cuando venía ¿No? ¿No lo sabía? No, yo tampoco Te juro que sí Vamos a empezar Y yo siempre le decía Por ejemplo Al papá de Federico Veo que alguna vez Por ahí ha pasado El librito Alguna vez Era la técnica Así se manejan las cosas Claro Pero O sea Y siempre venían los familiares No sé El papá de Federico Mi familia Y yo le decía Saben qué Por nada en el mundo Pero por nada en el mundo Se te ocurra Cuando pasás La frontera A hacer lo mismo Con los carabineros de Chile Es verdad Porque te vas preso O sea Pero por favor Ni siquiera lo intentes Era como No, pero seguro Claro Porque hay gente que vive allá Mi familia vive allá Me viene solo a visitar Es la costumbre, claro Entonces No sé si la costumbre No lo vean así No sé si la costumbre Pero allá te pasan parte por todo Pero existe esa opción Y acá lo que tú Le querías decir Esa opción Por nada en el mundo Y ahora claro Mi familia de hecho Lo ve en televisión Me dice Mira los carabineros Que vos lo veías Tan intachables Tan maravillosos Porque a mí también me pasaba A mi hija Yo antes vivía en Bellavista Y siempre se juntaban ahí Los carabineros Y a mi hija Yo siempre le decía Hija Cuando tengas cualquier problema No sé Que pase algo con mamá Mamá se desmaga No sé Esas cosas que uno habla A veces con los hijos Que a veces quizás Ni siquiera los tendría que hablar Yo decía Vos tenés que ir corriendo Y decirle eso A una carabinera O un carabinero Sí o sí Tenés que ir allá Ya Y ahora mi hija Ve todo esto Mamá me parece que los carabineros No están haciendo las cosas bien Como aquella bastante medida Pero de verdad Ahora hasta a mí A mí Me pasa que antes Tenía una confianza Con ellos Ahora me da pánico Yo no sé si iría a decirle algo Y eso es muy lamentable Y yo no creo Que este retroceso Y este cambio Tan feo Tan contraproducente Se pueda llegar a limpiar En poco tiempo Eso es lo más doloroso Mira Fíjate que Con respecto a lo que hay que hallar Porque claramente Esto va a tomar mucho Tiempo Tiene que pasar un milagro Para que se recupere la marca De carabinero Y yo recordarlo Lamento Ayer quiero mostrar El siguiente titular Que este un poco El balance De lo que dejó El paro nacional El día de ayer Se lo voy a decir Con número Pero el titular Dice así Mira Un muerto Y 19 ataques A cuarteles Es más Veno el balance De la jornada Del paro nacional El balanza roja Un falleció Pero atropello En Calama Ya vamos a mostrar Unas imágenes Bien fuertes De ese sector 19 ataques A cuarteles De carabineros 11 en Santiago 340 efectivos Policiales heridos 46 civiles lesionados 10 en región metropolitana 36 en provincia También 325 personas Detenidas Por saqueo 105 de ellas En Santiago Y en total Por otras razones Un total De 840 Arrestos En Antofagasta En Calama Principalmente En Antofagasta Se Obviamente Vivieron Cosas que Tú que decías Oye Si que sacan un carabinero Van a estragar Vean lo que hacen con esto Y vean lo que Escuchen Lo celebran No Explícame A ver Explícame Explícame Cuál es la ganancia De ese arco Que incluye la señalética Obviamente De entrada A la ciudad Ojo No lo votaron Por el pido Dicen que Fueron con instrumentos Que le pegaron Una cerrada Abajo Fueron con sierra Con metal O sea Es como No fue algo tan Improvisado No No Sacaron herramienta Lo cortaron Y cuando más o menos Estaba en débil Como pueden ver Que es algo gigante Que afortunadamente No hubo nada Que lamentar En términos de De pérdida humana Lo votan Y el ambiente No es Cresta Hasta donde hemos llegado Están celebrando Y yo no sé Que se avanza Con ese tipo de daño Le están dando más pega Digamos A los A los coludidos Que hacen esas cosas Por último Pero No se está entendiendo Ahí acaba de decir algo Por ejemplo Ahí acaba de decir algo Claro Vamos a hablar más rato Parece Si Confiración se viene Bueno La verdad es que Nosotros como siempre Tratamos de mostrarle La cara y el sello Mostrárselo Usted tendrá que evaluar Y opinar Etcétera Ni siquiera con intención De cambiarle Ni su opinión Ni tratar de influenciarla Estamos mostrándole La realidad Y de la misma forma A la vuelta de comerciales Les vamos a seguir mostrando Más realidad Barrio Las Tardes Fue incendiada A la vuelta de comerciales Lo que estamos viendo Una vez más Esto que pasa en Antofagasta En la ruta 26 Que esto se encontraba Precisamente después Lo que se convierte A 218 kilómetros de Calama Y a más de 300 kilómetros De San Pedro De Atacama En donde a mí Lo que me llama De toda la crisis De toda la crisis que estamos viviendo Que nadie ha tocado Los encapuchados Los saqueadores Los que están fuera De la movilización En realidad Porque yo no creo Que ellos sean parte De la movilización Absolutamente Es gente anarquista No le importa Si es esa asamblea Constituyente No le importa Si cambian o no cambian La constitución No, están como enojados Con la vida Quieren prenderle fuego a todos Exacto Entonces La celebración de esto Denota Que es imposible Votarlo solamente Como verlo O sea, lo cortaron O sea, hubo una organización O sea, se reunieron antes Y dijeron Vamos a votar este Y lo vamos a cortar Con tal cosa Por eso celebran Segundo Ese nivel de organización Se ha dado Porque los casi ya 25, 26 días Que llevamos de crisis Le hemos dado el tiempo suficiente Para que Se conozcan Se junten Organicen Y que si mañana Estamos todos los que Se movilizan de acuerdo Estamos de acuerdo Con el cambio de constitución Estamos de acuerdo Con todo lo que se va a hacer Y la gente sale a las calles Estos grupos van a seguir funcionando Y eso me parece Mucho más grave Me parece que Los saqueadores Los vándalos Los que están buscando quemar Los que están buscando destruir Están saliendo Los ciudadanos ¿Cómo podemos colaborar? En el momento que estemos de acuerdo En que se están cumpliendo cosas Que nos entreguen la dignidad Que estamos pidiendo Perfecto Vamos a salir a las calles Pero estos grupos Van a seguir funcionando Han tenido mucho tiempo Por organizarse Y me parece que es Algo que nadie ha tocado Y que vamos solamente a ver En el tiempo Hasta donde van a poder llegar Pero ojo Siempre estuvieron Yo creo A mi me pasa Yo he ido a muchas marchas Súper pacíficas Pero nunca sí Seguramente nunca sí Pero o sea Y de repente aparecen estos chicos Que están todos vestidos de negro Con esta capucha negra Y son los que empiezan a romper Todos los paraderos Y de hecho Y de hecho dentro de las marchas Y de hecho dentro de las marchas Las personas que están En distintas No sé Fundaciones O con una cosa súper clara Obviamente Son los que los sacan Los que los echan Los que estamos completamente en contra Siempre Eso es lo que quería decir Justamente Que estos colgados De los que marchan Efectivamente Por todos estos logros Que estamos tratando De mejorar Los que tienen un discurso Claro Todos estos son colgados Pero a mi me pasa Que en los últimos días Te diría yo Si he visto activamente A los civiles Sacando Denostando Y haciéndole el vacío A estos colgados Que son los que terminan Entrando a los supermercados Saqueando Y pegándole además Pero ¿Sabís qué? Es que yo creo que la EBA Tiene un punto súper importante Y por lo mismo A mi esto no me parece Tan antojadizo No Esto es organizado No Es organizado Pero también yo De verdad Y perdonen mi francés Pero que me ponga Un poco pajero con esto Por eso el francés Es lo de pajero Ah ya Ah ya Porque yo creo Que aquí hay un discurso Esto tiene que ver Con esta idea Esta fantasía Que nos han vendido Del progreso Yo el otro día Escuchaba a un ex ministro El ex ministro de economía Si no me equivoco En otro canal Hablando por ejemplo De que en estos 30 años Se ha terminado Con la pobreza Y a mi me sorprende eso Porque creo que Más allá de que efectivamente Hay gente que ha salido De la pobreza Eso es real Pero también Ha habido un sobreendeudamiento Tremendo Tremendo La gente lo que tiene La gente lo que tiene Es crédito No es salir de la pobreza Es crédito Que es distinto Entonces si usted cree Si usted cree Que salió de la pobreza Porque tiene una pantalla gigante En link de su casa Que tiene que pagar Durante toda su vida O porque puede estudiar Y finalmente Tiene que estar endeudado Toda su vida Porque estudió O porque en realidad Tiene que pagar La salud Que se supone Que es un derecho Un derecho internacional No solamente está en la constitución Sino que es un derecho internacional Y usted tiene que pagar Por la educación Eso no es salir de la pobreza Eso es endeudarte Entonces se nos ha establecido Un discurso distinto Es una esclavitud Entonces ¿Qué es lo que me pasa a mí Cuando yo veo esto? Y por eso insisto Yo creo que Yo creo que hay que empezar A hacer un análisis Un poquito más profundo Es decir Nos están tirando El progreso El aeropuerto Jódanse No es verdad Tengo que pagar Por la autopista Tengo que pagar Por el no sé qué Tengo que pagar Yo insisto A mí me sorprende Porque creo que A ver Antofagasta Es una región minera A ver Si una de las cosas Que se ha legado más acá Tiene que ver con la distribución Chorreo El chorreo Y aquí mira Fíjate que De hecho El famoso chorreo Que ahí es donde se sostiene Un poco el modelo neoliberal Tú te das cuenta Que no ha existido Y eso es muy jodido Ahora Es terrible Porque cuando tú estás En una situación privilegiada Y en el sentido Yo estoy en una situación privilegiada Evidentemente Te cuesta entender Este tipo de cosas Te cuesta empatizar Y yo creo que Una de las cosas Que hoy día también Más se pide Es Por la cresta Empaticen con nosotros Empaticen con que Se me murió mi mamá Porque estaba esperando Que la atendieran Empaticen con que Tengo que pagar toda la vida Lo que pasa Es que de esa forma Es difícil empatizar Estoy de acuerdo ¿Sabes cómo se empatiza Cuando se ve a señores Mayores de tercera edad Efectivamente en las manifestaciones Cuando se ven padres con hijos Que quieren un mejor futuro Para sus hijos Cuando uno ve Plaza Italia Con el millón doscientas mil personas Y se te paran los pelos de emoción Ahí uno empatiza Pero querida Yo con eso no puedo empatizar Estoy de acuerdo Y es más Creo que Me produce rechazo Porque insisto Eso no Son los manifestantes Eso no Es la gente Que de verdad Quiere mejorar su vida Pero déjame Déjame revertirte un poquito Muchos de esos son colgados Y que de hecho Yo creo que tú sobreestimas Cuando hacen los análisis Tan inteligentes Porque tú sabes que yo te encuentro Muchas gracias Muy inteligente Creo que sobreestimas Que de verdad Detrás de cada vandalismo Haya esa teoría Y ese análisis Tan profundo Que tú haces Pero déjame revertirte un poquito Eva ¿Sabes por qué? Primero porque No todos los que están ahí Creo que son anarco Hay muchos Y yo estoy de acuerdo con Alfredo Pero Fíjate que en estos 30 años Han habido Protestas feministas Han habido Protestas de enfermos Han habido Protestas contra la FP Han habido Protestas de los pingüinos Han habido Protestas contra la educación Han habido Protestas ¿Se ha arreglado algo? No ¿Los medios de comunicación ¿Hablan del tema? No ¿Se tratan estos temas En los matinales En los noticieros? No Ya lo hablamos recién Ya ¿Cuándo se pensaron En tratar estos temas? Y eso es lo brutal Ahí Cuando empezamos a ver Incendios Ahí empezamos a decir Ah, cresta Chuta Verdad Ah, estaban descontentos Hoy no me había dado cuenta En serio No sabía que le molestaba Tanto la desigualdad Y ahí es donde yo creo Eva Que uno tiene que ser Súper Súper Cauteloso Porque sabéis lo que pasa Y a mí me jode decirlo Porque uno ha estado Del lado del privilegio Entonces Claro Cuando tú Cuando tú vas a ir La micro De repente Que a mí me pasa Porque tomo Tomo mucha micro Transantiago La cuestión Pero empecé a escuchar A la gente Cuando tú De repente Estás en la hora pica En el metro Y de repente Veís que una persona Se incomoda Porque de verdad Te incomoda La cercanía Estar pegado El olor a ala Te incomoda Tú decís Oye Y esta galleta Está todo el día en esto Cuando tú de repente Vas a ir por la calle Y te das cuenta Que no tenés plata Para no sé qué cosa Chuta Ah, verdad Yo no me meto En el consultorio Y cuando tú Te encontrás Con políticos Que te dicen No, levántese más temprano Porque así Le va a salir más barato No, no Las flores Están más barato No, pero querida Vámonos en serio Estamos hablando en serio Pero me cacháis Totalmente Pero empatizo Absolutamente contigo No sé, yo sé Por eso te lo digo Pero lo que me pasa Jaime Es que estas cosas Están dañando A gente que quiere estar mejor Por supuesto Y que mañana va a estar peor Eso es lo único que digo Que en el fondo Insisto Insisto, insisto, insisto En dos puntos Que para mí son relevantes Uno No se puede meter A todo el mundo En el mismo saco Estoy de acuerdo Ni a carabineros Ni a los manifestantes Y otra Cacháis Que siento yo Es que muchos de estos Que están colgados De las manifestaciones Y que hacen estas cosas En el fondo Y que destrozan los locales Están atentando Contra su propia gente Sí Porque esa gente No tiene como pagar Sus cuentas a fin de mes Estoy completamente de acuerdo Son locales chiquititos En Providencia Que no le hacen mal a nadie Que son gente Que se está sacando la cresta Igual que ellos Entonces lo que yo te digo Es que si lo que tú haces Como nosotros hemos hecho Todos estos años Y me hago cargo De tus palabras Tirando en los matinales La teleserie del día antes Y hablando de las pechugas nuevas Que tenía Juanita En vez de hablar de todo esto Si nosotros De forma ciega O de forma cómoda O de forma vehemente Hemos dejado De ver este dolor Durante todos estos años Ahora sí estamos viendo Que estos colgados Están haciéndole daño A otra mucha gente Escucha Contémoslo Por eso Contémoslo Porque así como Nos caemos un montón de daños Tapando el sol con un dedo No podemos hacerlo ahora Porque hay mucha gente Honesta Que se va a manifestar Con todas las razones del mundo Y a los que yo avalo Apoyo y valoro Y se están hoy día Viendo perjudicados Por una minoría Que decide romper su negocio Que va a quedar Va a quedar un montón de gente Sin pega Va a quedar gente sin pega Porque van a perder El punto número uno De eso es el metro Ojo El metro es el punto Número uno O sea Yo tengo O sea Gente que trabaja Que ahora se demora Dos horas cuarenta Contra una hora De diferencia Es muchísimo Y la línea que está Más perjudicada Es la gente que vive Mucho más lejos Y que ahora Podía haber logrado Vivir No sé Trabajar en Las Condes En Vitacura En Providencia Y ahora pobrecito Para llegar a la casa Son dos horas cuarenta De ida Y dos horas cuarenta De vuelta O sea Esa gente ni duerme Es verdad Mira fíjate que Con respecto a la imagen Que estamos viendo En Autofagasta Y otras que habían Que colindaban Digamos que eran En Calama Está más lejos Fíjate que Una de las cosas De la injusticia Que aquí estamos recogiendo Y que las aclaramos Una y otra vez Es que Siendo lugares Tan ricos Digamos Por sus reservas naturales En este caso De minería Pasa esto De que ni siquiera Hay chorreo Porque pasa directamente Digamos En las zonas centralizadas Digamos Donde está Preestablecido El poder O sea Ni siquiera les toca Peor aún Es tan importante Esas zonas norte del país Porque incluso Producto de la extracción De esas riquezas Mucha gente se enferma De enfermedades Tan terribles Como cáncer De hecho Y no están cubiertos Por el sistema Como ninguno de nosotros Y mucho menos ellos Que probablemente Podría ser Condominio Digamos Una especie De pago Compensación O poder llevarlo A una parte Que tengan un mejor Pasar Ya que viven En una de las zonas Más ricas Del país Entonces digamos Eso es Bien interesante De desarrollar Ahora El día de ayer Dentro del paro Nacional Esto fíjate Que sin lugar a duda Tiene un dejo Completamente simbólico Porque ayer En San Antonio Se atacó El regimiento ¿Cierto? De Texas Verde Wow No por nada Porque obviamente En términos históricos Esto fue un centro De detención y tortura A propósito De lo que hacía Manuel Contreras ¿Cierto? En los primeros años De obviamente Del régimen De Pinochet Como parte de esto Echan abajo un muro Empiezan a quemar Un automóvil Que está adentro Y aquí se desató todo Las imágenes Hablan por sí solas Bueno Andrés No había nadie En este regimiento No decidieron No atacar Perfecto Fue una decisión Había un tweet De hecho Del ejército de Chile Una decisión Lo que pasa es que Como en ninguna imagen Se logra ver a alguien No sabía si Es que no estaban Estaban todos encerrados Ellos se replegaron Retrocedieron Y lo que sí Lo que sí Advirtieron es que Si hay una nueva actitud De estas características Yo me imagino Que inteligentemente La milicia Entendió Lo que significa Tejas Verdes Porque de hecho Porque de hecho Dijeron que si había otra Ellos iban a actuar De otra forma Pero yo creo Pero yo creo Y aquí insisto Yo creo que A propósito del criterio Del que ha hablado Eva siempre Yo tengo Yo insisto Yo Yo de verdad Creo que Todo acto vandálico Salvo Los actos pelotudos Como los que tú mencionas Que te encuentro Todas las razones Pero yo creo que Hay miles de otros actos Que son muy Emblemáticos En estas manifestaciones Creo que tienen Algún mensaje detrás Y por qué creo que También lo que tú planteabas Por ejemplo Del pequeño negociante Porque también Se ha pasado O ha ocurrido Que Que se yo Algunos manifestantes Van a quemar Alguna parte Y una persona le dicen No me toquí Le dicen No tía Por favor No anden tíaando a la gente No tía Yo no le voy a hacer nada Porque sabemos Que este es su negocio Es su cuento Entonces yo creo Que hay una discriminación Y hay gente que es loca Y hay gente que es anarca Como bien decía Alfredo En este caso Yo creo que Hay un simbolismo Como muy bien lo explicaba Alfredo Andrés Súper Súper claro Y súper potente O sea Acá hay una memoria Sensible Histórica Y dolorosa Ahora mencionaba Un comunicado Hay un texto De hecho Por Twitter Que lo decía Lama Que es el siguiente Mira Atención Esta es la imagen Desde la distancia Exactamente Oh mira ¿Puedo vivir Marrocha? Yo te sigo A ti Porque a veces Me da Una instrucción Esa fue la imagen Se vio ayer Sí Se viralizó bastante Yo creo que se viralizó Además por el significado El simbolismo que hay Detrás de Texas Verde Y además Porque también creo Y hay que destacar En el sentido Lo positivo Creo que la actitud En este caso De la milicia Fue muy correcta Además Justo calza Con el hecho De que ayer Acá es cuando botan El muro Sí, sí, sí Pues sí Además con que Alberto opinaba La moneda Y mucha gente Pensó que iban Volver a un estado De emergencia Que iban a volver La humildad Y finalmente Ellos ahí deciden Retroceder No aparece esta figura Algo hay A propósito De mensajes Y de Mensajes subliminales Da para Da para pensar Muchas cosas Da para hablar Harto ese tema Así finalmente Es como quedó El muro Que permitió Obviamente El ingreso De los manifestantes Lo hemos repetido Por un asunto De sensibilidad Histórica Y se agradece El criterio En esta pasada Militares Con todos Sus armamentos No respondieron No respondieron a nada Y finalmente Mira Yo no Es difícil Se replicaron Palabras Cuando aquí Todo pesa Pero Se agradece Al menos Digamos Hay una Es entender Hay una sinapsis Correcta Con el debido criterio De por qué La gente está haciendo Lo que está haciendo Y de que Qué pasaría Si reaccionaran De tal o cual manera Lo uniformado Y no hay mucho Que lamentar Porque esto Podría haber sido Mucho peor ¿Sabes lo que me da Otra cosa Que me da mucho miedo Es el tema De kamikazes Que tan kamikazes Pueden llegar a ser Como para irse En contra de Tejas Verdes Que sabes que está lleno De militares O sea El nivel ya de odio Que les da lo mismo Todo O sea Me da lo mismo morirme O sea Un nivel de cerca No tengo nada Que perder ¿O no? Eso tiene Pero eso fíjate Que es súper bueno Lo que dice Inconsciente Claro Porque es como una inconsciencia A la hora de hacerlo Pero consciente De las cosas Pero fíjate Que esa es la consigna De muchos jóvenes Que yo creo que Ha sido muy sorprendente Porque dicen Nos quitaron todo Hasta nos quitaron el miedo Que también es la consigna Del movimiento feminista Entonces me parece Muy potente Porque tiene que ver Con lo que dice Eliana Y tiene toda la razón Que además Si tú estás escuchando Cuando aparece un muchacho Que perdió uno de sus ojos Y dice que esto valga la pena Está alentando A lo mismo Es parte de un discurso Total respecto A no bajar los brazos Ahora Yo no sé si No bajar los brazos Que todas las instituciones Que se están viendo cuestionadas Incluyendo los medios Sí Empecen a hacer oídos Y empecemos a reaccionar todos Y a cambiar los relatos Y esto insisto No significa ser fomes Significa cambiar los relatos Que es distinto Sí, por supuesto Y darle una prioridad A las cosas que interesan Exactamente Que donde hemos hecho Exactamente O ha sido nuestra intención al menos ¿Qué dijo obviamente De parte del ejército A través de su comunicado Con respecto a lo que pasó Ayer en San Antonio En Tejas Verde Lo siguiente Ahí con el hashtag No más violencia Lo que dice es Como instinto A un clima de paz Entre chilenos Digamos Cauteloso Cauteloso Sí En un tono Completamente neutro Pero chuta Me parece No, súper, súper No, menos Ocupar la palabra paz Mira No importa lo que dijo además Y Durriaga cuando estaba a cargo De que él no estaba en guerra Un hombre feliz Va todo de la mano Respecto a una A una forma En la cual se quiso plantear El ejército Ante la parte El ejército ha actuado De manera súper responsable Para mi gusto Entendiendo la carga histórica Entendiendo la carga histórica Que tiene Exactamente De hecho A mí me ha sorprendido Positivamente Yo entiendo Toda la animadversión Que puede existir Contra la institución Pero de verdad Ha sido súper cuidadoso Quizá esto es un indicador De intenciones también Por supuesto A propósito del lenguaje Por lo que hablábamos hace un rato Las cosas que hay que decir Pero quizás La persona que está En la cabeza De los militares Quizás es mucho más pensante Que la persona Que lamentablemente Hoy está en la cabeza De los carabineros O no Es un gran punto Pero fue un punto Porque hay un asunto De experiencia Porque está hace muy poco Digamos la cabeza rosa Digamos de carabineros Simplemente ¿Sabes qué? Vos quería decir Es que ayer Cuando esperábamos Que el presidente hablara Yo le decía Aquí solo hay dos posibilidades O vuelven a sacar A los militares a la calle O el renuncia Bueno no pasaron Con el lado Y sabéis que lo divertido Que finalmente Por ahí se escuchó Y es poco probable Pero me gustaría creerlo De que en algún momento Si quizás se les pidió A los militares O quizás van a tener Que volver a salir Y le hicieron así Tapas Y que A ver Yo no sé Otra declaración de intenciones Son de las cosas Que se hablan Que en realidad Lo encuentro que es poco probable Pero me gusta creerlo Con respecto a este tipo de comunicación Si uno hace eco De las palabras De Desbordes Que ha estado notable Y yo quiero destacarlo Como político Uno podría pensar Que lo que tú estás diciendo Es muy real Sí Bueno Tratemos de vivir En ese Chile Que es un poquito más El que queremos Ahora Vuelven a ser protagonistas En medio de las protestas Pero ahora sí Que todos Sincronización De acuerdo Porque esto es una multitud De láser astronómicos Que atacan Es una forma de decirlo Pero después Un dron sí A un zorrillo En donde claramente Imposibilitan La visión De quien va manejando Este cargo Que ojo Que previamente Le habían tirado Una molotov Y que él trata De ver Como zafa Digamos Con toda su parabrisa En llamas Mientras Los rayos láser Intentan De que él no vea Absolutamente En ninguna dirección Atención Llama la atención Parece película Ciencia ficción De hecho Parece como Blade Runner Un margaro O una escena De la próxima China es Star Wars Sí maestro Y creo que se suspendió también No, no Algo retrocediendo El zorrillo Y ahí va Todo lo que En sumatoria Es un verdadero Cañón Digamos Como de multifibras De parte Estos láser Imagínate Mira Cuando se llegan A concentrar Ojo A esa distancia Parece un efecto especial De una película Te acordás Cuando hablamos Que habíamos Que pedir un permiso Para pedir un láser A esa distancia Ya molesta Con cierta preocupación En la retina De a quien lo apuntan No sé cuál será La intención Pero 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 Obviamente Esto no es un puntero Tú puedes ver El haz de luz Completo Eso te iba a decir El puntero Tiene una cosa Mucho más específica Para que se entienda Como yo que tengo Uno de esos Como broma Si tú puedes Prender una hoja A cierta distancia Y se le hace uno Y o se quema el papel O sea le prende fuego Ahora yo Yo me sumo No me acuerdo Si fue Eva o Eliana La que comentaba esto De verdad Hay que O sea si es así Esto tendría que tener Algún tipo de cuidado Distinto del puntero Que uno ocupa Como profesor en las clases Pero esto Me parece realmente Debería ser regulado Esto no puede vender A cualquier persona Bueno esto lo están Comenzando a vender En las esquinas Ojo Hay un comercio Digamos oportunista Que nació Ojo En las protestas Que me ha tocado estar Pasan personas Que venden láser Láser astronómico Dice para la noche Para la noche Para que alumbre Y todo Pero finalmente Y a propósito de Hong Kong Que fue quien inició Esta movida Que sigue en protesta Por lo demás Ellos lo usan Para que no identifiquen A los protestantes Que no usan Ningún tipo de capucha Es para que Después a mí No me digan Fuiste tú De tales características Tal persona Está buscando a la policía Y ojo No solo eso Porque estos láser Si pueden ser Digamos Una herramienta De peligro Digamos Muy inmediata Que tiene que ver Con que pueden Anular Los sensores Y formas de desplazamiento De un dron Ojo Los drones Que se ocupan Para ver Que están haciendo Los manifestantes Son grandes Y peligrosos Y saben Pasó algo Derribaron uno Y tenemos esa rejita No te creo Pero sabes que yo En este momento De la noche Con el nombre técnico De ese carro Que es bien divertido ¿Cuál es? Porque está el carro Lanzagua Y esto Claro Yo siempre le digo El carro lanzagua Pero no es Deja de decir Bueno Como dijo Por ejemplo El guanaco chico El guanaco chico Nah De verdad Pero Zorrillo también Es bonito Zorrillo Mejor Pero si no sabía Cómo se llamaba El guanaco chico Es como Zorrillo Porque tira así Como un peo Por eso le llaman así Es terrible Ahora Esos mismos láser Que estamos viendo ahí En el ejército A veces Obviamente Se van en dirección Al cielo Para digamos Algunos incluso Tienen proyecciones De ojos Que han sido Obviamente maltratados Producto de De las protestas De parte de Carabineros Y todo lo demás Pero Había un dron Comienzan a apuntarlo Y un dron Ojo Esto ya lo dicen Los técnicos Son sensibles A los láser Porque precisamente Parte de los controles A distancia Con que funcionan Tiene que ver Con que pueden ser Interferidos A propósito De hacer contacto Con estos potentes Te haces de luces Y qué pasó Mucha atención Lo siguiente Echaron abajo Un dron Y un dron ¿A dónde cayó? Arriba la gente Por supuesto Mira ahí está Y lo están todos apuntando Claro Así ponen la onda Están zapeando Todo lo demás Y lo empiezan a apuntar Al punto de que se genere Una interferencia Entre la señal De quien está comandando Mira, mira, mira Mira Claro Y lo fregaron Créanme que nadie Quiso perder el dron O sea En algún momento Así se logró Pero, ojo Posteriormente Logran Finalmente Claro Porque, ojo El que Claro ¿Por qué? Porque el que Yo estoy calculando Y yo como No veo nada Claro Porque yo tengo La referencia del dron En mi pantalla Sea un celular Una tablet Lo que sea Y como no veo nada Porque me están apuntando Con láser Digamos No sé si estoy avanzando Cayendo Para arriba Para abajo Termino perdiendo el control Entre otras cosas Además que afecta El sistema de monitoreo Pasan las películas Y termina Obviamente cayendo Igual mala onda Encuentro yo Es mala onda Y es peligroso Ojo Es un dron Mala onda Peligroso Y además celebraron Después cuando cayó Igual Pero de quien De una persona Que estaba manifestándose Seguramente Que fue con su Podría estar siendo Un registro Incluso De la protesta Eso no lo sabe Pero el caso es que Es peligroso Céalo Porque al que le caiga encima Si no estaba poniendo atención Y no está mirando Oja Acuérdense Tiene análisis todo Exacto Si tú tocas una delicia Te va a cortar Es peor que la gaviota De Enrique Iglesias Es peor que la gaviota No Le tocó con la gaviota Y le tocó con un dron Que lo estaban grabando Y lo fue a agarrar Te cortó una mano Bueno Enrique Iglesias Tiene algún problema Es que no es muy rápido El cabro No es muy rápido No lo traigan a Chile Ahora por favor Por favor No es el momento No es el momento No para nada Son varios metros Cualquier cosa Aparte que un dron es pesado Es como que te tiran Una pequeña mesa De centro arriba De la cabeza Si alguien no puso atención Porque no están Precisamente justo donde cae Gente con láser Al parecer Claro Afortunadamente Hasta lo que sabemos No hubo nada que lamentar Tampoco Pero podría pasar Que tengan ojo Con esas cosas Simplemente Es una mera recomendación Ahora Atención No sé que pensaste tú Cuando viste esto Jaime Porque está Obviamente Esta iglesia Cierto Que se quemó La iglesia de la Veracruz En la Taza Que también es un elemento Es un edificio emblemático Es patrimonial Es parte del patrimonio Por supuesto En un barrio Que está claramente Marcado por la cultura Lo que en algún momento Estaba el Instituto Chino De Francés de Cultura Ahí está la Plaza Mulato Gil Estaba la casa De Claudia Rao El cine El biógrafo Y un largo etc Finalmente Ayer comienza A incendiarse Y ojo Que aquí tenemos Una cronología Que explica La razón E inicio de este incendio Porque todos decían Que raro La iglesia comenzó A incendiarse Desde adentro Eso fue lo primero Que sale Vamos a mostrar Las imágenes Pero ya entendemos Realmente Que fue Lo que pasó Primero Como comienza Este incendio Atención Hay un incendio Desarrollo Vamos a acercar un poco La cámara Para que veas Como el humo Sale desde adentro El humo sale Desde adentro La gente está tratando De abrir la puerta Para poder apagar El incendio Por extraña razón El incendio Empezó adentro Con la puerta cerrada Con la puerta cerrada Cuidado cabrón Cuidado Ya ¿Qué es lo que dice Parte del relato El dueño De este registro Es que dice Que es curioso Porque No hay nadie Prendiéndole fuego Digamos A la iglesia Y vemos que Ya va en la puerta Y los manifestantes Tratando de apagarlo Además Y tratando de apagarlo Muy bien Y como que Pareciera que El incendio O las llamas Vienen Desde adentro Desde adentro Y por lo tanto Digamos Siendo que la iglesia Estaba cerrada Por unas razones obvias Digamos Y que finalmente Esto podría ser Como una especie De autoatentado Sin embargo Aquí es cuando nos encontramos Con otro registro Atención con los siguientes Ahí está más avanzado El incendio Te mira Ahora Esas son llamas No como en otros lados Que hacen las llamas A través de un computador Qué bueno que lo aclaras Sí Porque se nota Claro Esas son de verdad De veritas Qué horror Mira la otra vez También hablábamos Acerca de De la iglesia de 1870 Y no me acuerdo Pero por ahí Claro que también se quemó Y la verdad es que Yo no sé si es que Hay veces que uno Cuando uno quiere No entiende nomás Y mucha gente Comparaba la quema De una iglesia Con el daño ocular Que sufrieron Muchos jóvenes En este país A propósito De los perdigones De carabineros No tiene No tiene ni comparación Es que mucha gente Dice Cómo pueden estar Hablando de la iglesia Y no hablan del tema No tiene ni comparación Por supuesto Que perder Un globo ocular O que te lastimen O que te hagan daño No tiene ni siquiera Un punto de comparación Con que se queme una iglesia Pero me llama la atención La contradicción Porque como tú bien dices Jaime Las manifestaciones surgen Porque estamos cansados De la violencia Que se ha ejercido En un montón de niveles acá La violencia en la salud La violencia en la educación La violencia en la economía La violencia en un montón de cosas Con las pensiones Con las AFP Pero esto también es violencia Porque también hay gente Que se siente violentada Porque es su lugar de culto Porque todos tenemos Derecho a culto Libremente Hoy día está siendo violentado Y quemado Lo que pasa es que yo Yo creo que ahí hay un elemento Y te agradezco Que toques el tema Porque creo que es un tema Tremendamente sensible Yo creo que una cosa Es el patrimonio cultural Una cosa Otra cosa Es la libertad de culto Y obviamente La creencia de todo Y la fe Que me parece Tremendamente respetable Y atendible además Y lamentablemente Otra cosa Vuelvo a la idea De los símbolos Este que a mí me llamó Mucha la atención Porque una persona Que yo sigo En Instagram Y en Twitter Que tiene Unas redes sociales Preciosas Que hablan justamente Del barrio Las Tardes Que es un barrio bellísimo Precioso Llamaba la atención De esto Yo lo lamento Profundamente Como lamento Lo de la casa Schneider Como lamento Lo de la otra iglesia Pero alguien le contestaba Y le decía Y los pedófilos A mí me decían En esas cuatro paredes Cuántos niños han violado Bueno Yo creo que acá El tema no es Con unas cuatro paredes Que son paredes Como bien dice Que para mucha gente Tiene mucha importancia Acá hay un cuestionamiento Que es mucho más Arriba de las paredes De la iglesia A eso quería llegar Yo creo que aquí Insisto A propósito de violencia También la violencia Con que la iglesia católica Y vuelvo a la idea De las instituciones Con que la iglesia católica Ha sido O ha hecho Oídos sordos A la gente Que ha sido Torturada De otra forma Absolutamente cierto Y eso yo creo que También ha generado rabia Yo no comparto Para nada Este tipo de imágenes Yo amo Este tipo de iglesia Yo soy una persona Vinculada a la cultura Me encanta la arquitectura Me encanta el arte Por ende jamás Estaría de acuerdo Con que se dañara Un patrimonio Pero lo que quiero decir Es que aquí hay un simbolismo Aún más claro Que el otro Que habíamos visto anteriormente Absoluto Absoluto Me parece Insisto Me parece que avalo Lo que dices Pero el cuestionamiento De la iglesia católica Que yo creo que hoy día Es de todos nosotros Sí, es transversal No gana Ni suma Ni resta Con un hecho Yo estoy de acuerdo contigo Ahora si la iglesia Nos ha hablado En favor de los manifestantes Porque sabe que los manifestantes No tienen poco Y nada que hacer con ellos Y es parte de los reclamos Ahora Todos los dichos Eran que este incendio Parte de adentro Y antes Pero Tenemos un registro Que muestra realmente Cuál es la explicación Ojo con lo siguiente Esto es antes del incendio Miren Mira, buena la iglesia Y todo cerrado Por supuesto Ojo, en chico madre Me huele a quemado En este ejercicio De caricello Quedó claro Que se supone Lo que esto salió después Y se confirmó Es que Pasa lo siguiente Una persona Que tenía la intención De quemarla Comienza a rociar Antes del incendio Lo que estamos viendo ahí Con obviamente Combustible La puerta Y a través de un orificio Comienza a echar parte Del líquido Hacia adentro Y luego Él prende Al unísono Fuera Y por dentro Cosa que parece Que el caminito Obviamente Digamos Pareciera que Parte adentro No creo que haya sido Tan inteligente Que haya pensado Para que crean Que parte adentro Salió así Pero simplemente Se aseguró Que por fuera Y por dentro La iglesia Se quemaron O sea simplemente Se aseguró por eso Y estamos viendo Así es Como quedó Esta iglesia O sea Perdón Corrijo Así no quedó La iglesia No quedó nomás O sea Se acabó Esta iglesia O sea No hay nada que hacer Digamos Está completamente Inoperante Y queridos amigos Les parece Que si es que Hacemos un pequeño paréntesis De Porque fíjate Que una forma De protestar También Es en base Digamos A un sazón Más humorístico Y fíjate realmente Lo que ha quedado Digamos Ya aparte de la anécdota Tiene que ver Con el caso De Evelin Matei ¿Cierto? Que es la alcaldesa De Providencia Y que se siguen Haciendo todo tipo De memes Satri Y todo lo demás Bueno Hay un par de ejemplos Nuevos Con respecto A esta alcaldesa Que decide Dirigir el tránsito Y cuando viene la prensa Sali corriendo Esos son los dos gestos Que se reproducen Una y otra vez Como el siguiente Mira Estudiante de Tía Troela Mira, mira, mira Dirige el tránsito Y corre alrededor Pero sin perder De punto de vista De quienes Lo están Obviamente observando Y aquí tenemos uno Del mismo Donde solo corre Un gesto Ya Ya no sé Ya no es simbólico Institucionalizado ya Se ha visto por todo Chile Los invitadores De Evelin Que llegó a Talca Supe por ahí Absolutamente Una versión más De Forrest Gump Con Evelin Matei Y todo lo demás Evelin es Por el mundo De repente No va a escuchar Una Evelin Que en Reñaca En el fin de semana En plena playa En Reñaca Insisto Que entre medio De lo acontecido Que ha estado Este lugar Viña del mar Uff Actuvo bravo Bravo El día de ayer Pero por lo menos También se vieron Algunas Evelin En esta versión De la quinta región Atención Mira Mira Entre las Con barba Entre los Cuchuflis Y los Y los Chupones Existía Esta Evelin Mattel Pero versión Playera Y con buena Barba Con buena Al igual que Al alcalde Ah no No tiene Lama ¿Qué te pasa? Me tiene preocupada Esta calladita Ni siquiera Has hablado De Evelin Mattel Con todo lo que Has hablado De Evelin Mattel Estos días Has choqueado Con la iglesia Decidí cerrar La puerta De Evelin Mattel Ya No hablo más Con eso Saluda A Evelin Que es muy Choqueado Con la imagen De la Iglesia La veracruz Ya Pero Rescata eso Por favor Como programa Si te veo Para adentro Te juro que Tenemos una responsabilidad Como ciudadano De ayudar a detener Más allá de lo que Llega la autoridad Que llamen a unión Y que ayudemos Me parece que O sea Perdóname Toda la gente Que está pasando ahí Y ninguno es capaz De decir Oye párale Me parece que esto Oye pon la barrica Ya perfecto Para el tránsito Pero me parece que Ir a incendiar Un lugar Que de partida Está cerrado No hay nadie Eso no es un mensaje Contra los actos Indecentes de la iglesia Me juro Me sorprende Que nadie Tenga la empatía De ir Y decirle Oye que estoy haciendo Rescatamos A nuestros periodistas Que digamos Nos entregan Este material Que podemos entender A veces Los orígenes Las cosas Que tenemos que La verdad En su completitud Que es bravo Es que yo creo Que efectivamente Lo que tú estás diciendo Lama Es fundamental Yo creo que Entre nosotros mismos También de repente Debemos de decir Sabes que Que estoy haciendo Ahora Creo que también Hoy día Hay un ambiente Tan Como tan irascible Y todo Que de repente Le puede dar miedo A la gente Parar algo así Pero si siente con miedo Lo mejor Apoyarse con dos Tres personas Y decir Sabes que Que lo han hecho Hay manifestantes Que lo han hecho Y yo sé que lo han hecho Ahora con la parsimonia ¿Quién hace eso? Con la potestad Así aquí voy Silbando así como Echando para ti Y uno solo encima Así como Bueno pero eso También te demuestra algo Que son pocos Los que hacen Este tipo de cosas A diferencia De las manifestaciones Genuinas Que quizás Pueden tener mucha rabia Pero que efectivamente Ahí si son muchos Y que lo hemos repetido Y ahí aparecerá Su nombre Así que ya sabes ¿Sabes qué? No te vamos a discutir No te vamos a rebatir Porque estamos vaponeados Apoyar las ideas Claro Yo voy a mandar ahora Ahora voy a mandar Tú no te lo puedes mandar No 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 puede No puede Disculpa por mi comportamiento Oye pero Sabes No no Has estado muy bien Salvo cuando retaste a la Eva Que la gente quizás No se dio cuenta Era a ti Era a ti Era a ti Eva Me retaste Vamos por la reconciliación Ya Me retaste Me retaste Busca la reconciliación Oiga Muy bien Eva Eva y sus adanes Venga para mí Venga Mira Eliana Mira Esto no vamos a aguantar No vamos a aguantar Yo saco la foto Para Que bueno que lo diga Dilo 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 Ahí sacanos fotos Ahí está ahí Sácanos fotos Y mientras Voy a hacer lo que hace la gente Saca la foto Eso Muy bien Mientras Eliana Yo por supuesto No tengo que decirte Que esta es su casa Preciosa Y que usted siempre Es bienvenida Gracias por la reconciliación Si venga Venga Te queremos mucho Tengo el perro en el auto Lina Hoy sí Lo trajo Lo trajo Lo trajo Trajo el perro Trajo el perro Mucha atención A propósito Por fin se estrenó La esperada sexta parte De Terminator Y mostramos Todos los Terminator Que han aparecido A lo largo de esta saga 200 películas Que hay que ver Antes de morir Esta es una tremenda película Sí Se llama El Dios Blanco Que es de perros Que finalmente se toman Y se sublean Contra el ser humano Cine Retro Dígalo Jaime La película de sombras Tenemos la manada Es una muy buena película La original ¿Y cuándo? Ahora el expediente S Buenísimo Imperdible entonces Expediente S Y les cuento Lo que está imperdible mañana De todas maneras Son los Latin Grammy Por nuestro canal Por la red Después de Mentiras Verdaderas Así que nos vemos El día viernes a las 12 de la noche Tenemos una cita Muchas gracias por su preferencia Y que descanse